Las unidades del transporte escolar que operan sin permiso estarán multadas y retiradas de la circulación, así lo advirtió Víctor Manuel Martínez, director de la Agencia Estatal de Transporte. A un día de inicio a clase, tras colocar una de las calcas que acredita este tipo de vehículos para ofrecer el servicio colectivo, el funcionario estatal informó que a partir de mañana se montarán operativos para detectar a las unidades rebeldes. El día de hoy estamos abriendo las instalaciones aquí del Parque Niños Héroes para colocar las calcomanías y entregar el permiso a todas aquellas personas que prestan el servicio de transporte escolar para ir a hacer el último paso, que es la colocación de la calcomanía y entregar su permiso provisional por un año. Tenemos un padrón aproximadamente de 1.127 los que iniciaron su expediente y concluyeron el expediente, son únicamente 10 que no aprobaron las condiciones físicas y mecánicas y aproximadamente 900 se han colocado en calcomanías. No con esto quiere decir que no vayan a poder prestar el servicio el día lunes, sobre todo los cumplidos, por alguna situación, porque algunos cambiaron la camioneta que estaba ya antigua, a una nueva no se les ha otorgado alguna papelería, por eso como quiera ayudar a poder laborar. Y el día del domingo vamos a estar aquí en el Parque Niños Héroes, en este tercer estacionamiento, colocando las calcomanías y entregando los permisos a aquellas personas que cumplieran. ¿Hasta ahorita ya han entregado 900 señal? 900. ¿Y prevén entregar las otras durante hoy y mañana? Probablemente. ¿Qué pasa con las unidades que no fueron a la revisa? Las vamos a retirar. La circulación las vamos a infraccionar, son 300 cuotas las que se van a, estas que no han cumplido completamente, si se van a retirar. ¿Se van a iniciar operativos el día lunes? El lunes, perdón, si vamos a estar en todos los diferentes puntos de la ciudad para poder checar y detectar aquellas, si estas personas hicieron un esfuerzo de cumplir con todos los pasos para la revisión, pues bueno, nosotros también vamos a hacer un esfuerzo para redornar y detectar aquellas unidades que no cumplan con los requisitos, ni de color, ni de condiciones físicas.